Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer dos hermosos diseños de salón. Sígueme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando una base clara. Luego aplicaremos el matificador. Luego con la ayuda de la base semi permanente y el pincel de detalle, iniciaremos a hacer nuestro diseño. En este caso voy a hacer una estrella. Una vez terminemos el diseño y aún sin llevar a la lámpara, usaré el glitter hologram y lo dejaré caer sobre mi diseño. Ahora sí, llevaremos a la lámpara y curaremos durante 30 segundos. Una vez salga de la lámpara, entonces retiraremos el exceso de glitter. Ahora encapsularemos nuestra estrella con Top Coat. Luego de curar en la lámpara, entonces usaremos el color que más te guste y bordearemos toda la estrella con la ayuda de la brocha. Si tienes una uña muy pequeña, entonces ayúdate del pincel de detalle. También haremos lo mismo para definir las puntas de la estrella. Una vez termines con la primera capa, entonces cura en la lámpara y repetiremos el proceso. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Luego de haber llevado a la lámpara, entonces aplicaremos el mate o top coat, el que tú desees. En estos momentos yo estoy aplicando mi matificador y llevaré de nuevo a la lámpara. Y es así como se verá mi estrella matificada. Ahora usaremos el paint in gel y el pincel de decoración para bordearla completamente. Después curaremos en la lámpara y continuaremos haciendo pequeñas estrellas alrededor con paint in gel. ¡Gracias! Luego con el pincel liner repasaremos los bordes de las estrellas. Dejando una margen entre la línea anterior y esta. Nuestro diseño está casi terminado. Ahora usaré spider gel y dejaré algunas líneas en las puntas de las estrellas. También realizaré el mismo proceso en la parte superior. Luego curaremos en la lámpara durante 60 segundos. Y listo, este es el resultado de nuestro primer diseño. ¿Qué tal te parece? Si te ha gustado más este, déjamelo saber en los comentarios. Ahora mira el diseño número 2 y escoge entre los dos el que más te guste. Igualmente que en la uña anterior aplicaremos una base clara y matificaremos. Luego con la ayuda del mismo color que apliqué en la base, en este caso no estoy utilizando base, sino que estoy utilizando el mismo color, entonces realizaré mi forma. En este caso un corazón y me estoy ayudando del dotting tool para realizarlo. Luego procuraré en la lámpara, es decir, la llevaré por menos tiempo a su luz y con el pincel de glitter aplicaré los flakes sobre el corazón. Y como les dije, procuramos, es decir, que quedará con más capa de inhibición y así se van a adherir mucho más fácil los flakes. Una vez ya tengamos el corazón completo, entonces vamos a encapsular aplicando el top coat sobre toda la superficie de la uña. Una vez salga de la lámpara, entonces vamos a aplicar el color alrededor del corazón y también vamos a reafirmar los detalles con el pincel sobre toda la línea alrededor del corazón para así darle una mejor forma. ¡Gracias! Luego protegeremos aplicando el top coat sobre toda la uña o el mate solo sobre la superficie de color. Ahora estará listo para empezar a decorar con nuestro paint in yellow. Primero delinearemos el corazón. ¡Gracias! 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 Luego con la ayuda del dotting tool agregaremos algunos lunares alrededor de este. Finalmente curaremos en la lámpara. ¡Gracias! Y listo. Aquí está nuestro diseño y espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerden dejarme el comentario y decirme cuál de los dos diseños les ha gustado más. También recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y visitar mi página de internet www.decounas.com. Un beso. ¡Chau! Chau. Bye.